Bien, en este vídeo vamos a intentar explicar la solución al reto propuesto en el tema 5. Consistía en medir lo que tardaba en convertir una señal analógica de entrada, convertirla a un número digital. Es decir, ver qué tiempo llevaba al microcontrolador disponible en la placa Arduino Uno, el tiempo que tardaba en realizar una conversión analógica digital. Bien, para poder solucionar esto deberíamos buscar información en las fuentes. ¿A qué me refiero con las fuentes? A las fuentes me refiero al manual completo de información del microcontrolador que lleva la placa Arduino Uno. El microcontrolador en particular es el ATmega328p. Bien, y aquí tenéis parte del PDF con esa información. Este PDF lo colgaremos en el apartado general del curso. Bien, este PDF dispone de un apartado dedicado al conversor analógico digital. Y dentro de él, en la página 240, existe la información sobre el pre-scaler y el tiempo de conversión de este dispositivo. Bien, deciros que la conversión analógica digital que utiliza el Arduino no es de las más rápidas, porque se trata de una conversión por aproximación sucesiva. ¿Qué significa eso? Pues significa que inicialmente se va a comparar la mitad de la tensión de referencia con la señal de entrada, y si la señal de entrada supera a la mitad de la tensión de referencia, se va a activar el bit de más peso en la conversión, y en el caso de que no la supere, pues se dejará en cero. Después, se va a comparar esa tensión nuevamente con la cuarta parte de la tensión de referencia. Si supera esa tensión, va a activarse el segundo bit de más peso, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima resolución. En el caso del Arduino Uno, esta resolución es de 10 bits, y se formaría con unos y ceros la conversión de la señal analógica a digital. Pero al tener que hacer esa serie de comparaciones sucesivas, pues el tiempo de conversión aumenta con respecto a otro tipo de conversores analógico-digitales. Bien, para facilitar la explicación, lo que he hecho es hacer una captura de pantalla de los elementos que vienen en este apartado, en el apartado 24.4, y vamos a verlos ahora mismo. Bien, primero vamos a ver el circuito. El circuito consiste en un reloj, un pre-scaler. ¿Y qué significa pre-scaler? Pues bien, el reloj que va a afectar a ese conversor de aproximaciones sucesivas no es el reloj de que dispone la placa Arduino Uno, que en este caso es de 16 MHz, sino que es una frecuencia inferior. Es decir, realizamos una división de esta frecuencia, dependiendo de cómo estén activados estos bits del registro de estado, pues realizaremos una división por un número mayor o menor. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues estos bits, que como veis son tres, hacen que, dependiendo del estado de estos bits, la salida de, es decir, el reloj que va a actuar sobre el conversor de aproximaciones sucesivas, sea el de entrada dividido por 128, o por 64, o por 32, o por 16, o por 8, o por 4, o por 2. Daos cuenta que son tres bits, y aquí, sin embargo, hay siete solamente. Bien, eso es porque la división por dos se produce tanto en una combinación como en otra. Es decir, la división por 128 se produce cuando los tres bits están en uno, la conversión a 64 cuando tenemos la combinación 6, es decir, 6, suponiendo que ADPS2 es el de más peso, cuando tenemos la combinación 5 se produce una división por 32, cuando tenemos la combinación 4 se produce una división por 16, cuando tenemos la combinación 3 por 8, la combinación 2 se divide por 4, y cuando tenemos la combinación 1 o la combinación todos ceros, se produce una división por 2. Pregunta, ¿cuál de estas divisiones es la que utiliza la placa de Arduino por defecto? Bien, pues para eso tenemos que irnos a otra captura que he realizado, en la que viene qué frecuencia se utiliza para el conversor de aproximaciones sucesivas. El manual nos indica que esa frecuencia tiene que estar comprendida entre 50 kHz y 200 kHz. Bien, y nos advierte que si queremos la máxima resolución tiene que estar comprendida entre esos límites. Podemos gastar una frecuencia mayor en el caso de que no necesitemos toda la resolución, es decir, que utilicemos en lugar de una resolución de 10 bits pues una resolución de 8 o inferior. Bien, vamos a ver qué frecuencia se admite o es buena para el conversor analógico digital teniendo en cuenta que tenemos 16 MHz de cloud entrada y tenemos un pre-scaler que puede dividir entre 2 hasta 128. Bien, vamos a utilizar la calculadora un momentín nos vamos a aplicaciones cogemos la calculadora en accesorios y tenemos que tenemos 16 millones o sea, 16 MHz y lo vamos a dividir entre 128 como máximo. Si hacemos la división entre 128 tenemos 125 KHz que sí que está entre 50 y 200. Sin embargo, si dividimos los 16 millones entre 64 que sería el anterior divisor obtenemos 250 KHz KHz que se pasa un pelín de la frecuencia recomendada por el fabricante que son 200 KHz es decir que hemos deducido que la frecuencia que utilizaremos para el conversor viene de la división de la frecuencia del reloj utilizada por la placa que son 16 MHz entre 128 el pre-scale ajustado a 128 ¿Cómo podemos comprobar este asunto? Bien, pues lo podemos comprobar simplemente acudiendo a el fichero llamado Winning C este fichero está un poco escondido especialmente en el sistema operativo Linux lo tenemos dentro de USR Share Arduino Hardware Arduino Cores Arduino y se llama WinC en otros sistemas operativos como Windows o Mac pues deberíamos utilizar un buscador para poder localizarlo si veis aquí está definido si está definido el conversor analógico digital el ADC SRA en la placa Arduino 1 sí que lo estará pues tenemos que utilizamos el pre-scale 128 porque hemos habilitado el bit es decir hemos puesto a 1 el bit ADPS2 de ese registro también hemos puesto a 1 con la instrucción SBI set bit de ADPS1 y el ADPS0 es decir que hemos utilizado la combinación 1 1 1 que como hemos visto antes es la que nos permitía utilizar el pre-scale de 128 además aquí en la ayuda o los comentarios de este ficherito del weeding.c pues también nos informa que hemos utilizado esa frecuencia y también como veis aquí que al utilizar ese pre-scale la frecuencia de muestreo la que va al conversor analógico digital es exactamente de 125 kiloherzios y por lo tanto está en el rango recomendado entre 50 y 200 kiloherzios bien pero no hemos acabado con esto esto es la frecuencia de reloj que va al conversor de aproximaciones sucesivas de que dispone el micro pero no hemos contestado a la pregunta del reto que era qué frecuencia de muestreo podemos utilizar como máximo ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta que vamos a ampliar esto tenemos que tener en cuenta que las conversiones requieren un número determinado de pulsos de reloj o de periodos de reloj en el caso de una conversión normal utilizamos 13 pulsos de reloj y en el caso de la primera utilizamos 25 pulsos de reloj es decir que si tenemos 125 kilohercios como frecuencia de reloj podemos obtener el periodo vamos a ir a una calculadora para hacerlo vamos a calculadora en accesorios y cogemos 101 dividido entre 125 mil eso nos da 8 microsegundos es decir que aquí tenemos un periodo de 8 microsegundos y por lo tanto si utilizamos 13 de ellos pues sería 13 por 8 8 por 3 24 me llevo 2 serían 104 microsegundos para una conversión normal y en la primera utilizaríamos 25 por 8 8 por 5 40 me llevo 4 16 y 4 unos 200 microsegundos perdón 200 microsegundos en el caso de la primera conversión si queremos hacer la inversa de estos 104 podemos averiguar exactamente lo que nos pedía el reto que es la frecuencia máxima a la que podemos convertir es decir si cogemos 1 y lo dividimos entre 104 obtenemos esto en megahercios que si multiplicamos por 1000 lo tendríamos en kilohercios y tenemos que la respuesta sería en unos 9,6 kilohercios es la máxima frecuencia a la que podemos realizar las conversiones analógico-digitales para acabar este vídeo vamos a a realizar un pequeño programa que compruebe que efectivamente todo esto que hemos estado explicando hasta el momento se es la realidad es decir la placa Arduino 1 no puede hacer conversiones a la frecuencia que nosotros queramos sino que está limitado a esos 9,6 kilohercios para eso he preparado un programa vamos a analizarlo un poco bueno he definido una entrada analógica en el pin A5 es decir analógico número 5 también he definido dos variables del tipo long sin signo tercero y de uno que van a almacenar dos tiempos y he definido el valor analógico que capturamos y después he definido unas constantes unas constantes que lo que nos hacen es permitir ajustar el preescaler como veis PS128 lo que hacemos es con con operaciones de desplazamiento del 1 lo que vamos a hacer es colocar a 1 el ADPS2 el ADPS1 y el ADPS0 es decir los 3 bits van a estar en 1 aquí vamos a colocar los 2 bits el ADPS2 y el ADPS1 para el preescaler de 64 y así vamos colocando a 1 todos los o vamos colocando la combinación necesaria para realizar una operación OR con el registro ADCSRA nos active los bits necesarios para el preescaler que deseemos inicialmente se borra ese preescaler se ponen todos a 0 y se colocan a 1 dependiendo de esta constante que hemos definido como veis en la primera en el programa en sí hemos utilizado el preescaler de 128 y vamos a comprobar si el tiempo de conversiones se acerca a 104 y la primera conversión se acerca a 200 microsegundos vamos a ejecutarlo tenéis aquí lo cargamos en la placa desde el IDE del Arduino y ahora cogemos la herramienta al monitor serial y en el monitor serial porque hemos definido aquí hemos inicializado la frecuencia de comunicación con la placa 9600 y hemos colocado este cuerpo del programa en el que nos permite medir el tiempo entre lecturas analógicas es decir aquí hago una lectura analógica he colocado un marcador antes de hacer la lectura y lo he guardado en T0 y después en T1 después de hacer la conversión lo que almacena es la diferencia entre este tiempo y el tiempo una vez acabada la conversión como resultado nos ha dado un valor bastante aproximado a el teórico el teórico nos daba 200 microsegundos para la primera conversión y 104 para las siguientes y aquí como veis de las 10 conversiones que hemos hecho la primera tiene 208 una pequeña desviación con respecto a la teoría y la siguiente 116 que también es una pequeña desviación con respecto a los 104 es decir que se acerca bastante a los resultados teóricos vamos a ver ahora ya para finalizar que pasaría si lo que hacemos es ajustar un prescaler diferente vamos a ajustar el prescaler de 64 que en teoría debe dividir la frecuencia de 16 MHz por 64 es decir lo que va a hacer es hacer que las conversiones se produzcan por decirlo así más rápidas porque vamos a utilizar una frecuencia para el conversor analógico mayor exactamente el doble es decir que el tiempo entre conversiones se tiene que reducir aproximadamente a la mitad vamos a verlo vamos a cargar otra vez el programa en la placa ya está cargado y vamos a ver otra vez el monitor serial y como veis efectivamente de los 208 se ha ido a 112 prácticamente a la mitad y de los 116 se ha ido a 60 microsegundos es decir prácticamente a la mitad del tiempo anterior esto nos llevaría a una frecuencia de 250 kHz es decir un poquitín por encima de lo que recomienda el fabricante deberíamos tener una resolución bastante buena en el caso de que empleáramos un pre-scale el mayor el tiempo se va a reducir porque vamos a utilizar una frecuencia más alta pero también es cierto que al utilizar una frecuencia más alta ya no se garantiza de que la conversión se produzca con la máxima resolución sino que perderemos resolución en la conversión bien y con esto creo que queda bastante explicado la solución al reto número 5 hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.